Bienvenidos todos, que bendición, una vez más, un día más de estar con ustedes, muchísimas gracias porque están presentes aquí en mi canal, muchas, muchas gracias. ¿Qué les parece si el día de hoy hacemos un proyecto para la arbolita de navidad? Mira, me gustó muchísimo, pues vamos a reutilizar lo que es el cartón, alguna tela que a lo mejor ya no utilicemos, pero también podemos utilizar servilletas estampadas, es lo mismo. Vamos a hacer esto, miren, ¿qué les parece? Tengo unos bombillitos hechos completamente de reciclaje, ¿qué les parece? Miren cómo, cómo, cómo está. ¿Les gusta? Miren, es completamente reciclado, no es muy pesado ni muy, que coge mucho espacio para guardarlo inclusive, ¿verdad? Miren, es un, este, este es otro de la misma manera y yo tenía yute de el año pasado y lo estoy reutilizando aquí en estos bombillitos para el árbol de navidad. Y el otro que también tengo aquí, miren, qué bonito que está, me gustó también, les voy a acercar, también es bien bonito y las florcitas son de papel. ¿Qué les parece? Pues estos proyectos que les estoy indicando son bastante fáciles de hacer. De antemano les digo, si es que les gusta este y todos los tutoriales, no se olviden de darme sus likes, de comentar, de suscribirse, que es totalmente gratis, y de compartir. Cuando compartimos, pues entonces tenemos la opción de que más personas nos puedan ver, ¿sí? Vamos al paso a paso. Tengo dos círculos de cartón flexible de 12 centímetros de diámetro y un pedacito de guata o algodón o para relleno, como ustedes lo quieran llamar, perdón. Esto le vamos a poner cubriéndolo más o menos el círculo. Una vez que está así, entonces yo le voy a sobreponer y le voy a ir pegando con cinta mástica. Hundimos esto y voy a cortar un poquito porque es muy ancho mi cinta y el uno así y el otro le cruzamos. Y así vamos haciendo para que nos quede cerrado y así quede suave en el centro. Yo tengo aquí dos pedazos de yute y no pasa nada si, por ejemplo, aquí está un poquito dañadito, ¿verdad? Este yute, como les digo, yo tengo del año pasado o hace dos años, creo, que era de un camino de mesa que ya lo cambié, entonces dije, bueno, yo lo voy a reciclar. Entonces, esto le vamos a poner aquí y nos vamos a asegurar que en el centro podamos poner y nos quede a los lados para poder pegar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar pegando así. Con cuidado de no quemarnos. No pasa nada si esto nos queda así. Miren, más o menos nos tiene que quedar así. Y estas partes que están alzadas, pues, pues le vamos a ir cerrando con cuidado. Bueno, miren, aquí ya tengo, hice un pequeñito también. Y lo que, lo único que hice fue recortar los sobrantes y le puse silicona en la parte de aquí para que no se salga. Esto no pasa nada, esto a la final le vamos a tapar con otra cosa. Yo tengo aquí, de la misma tela de yute, yo tengo un hilito y le voy a hacer como lo hice aquí, solamente le vamos a, este, sobreponer ahí para poder colgar en nuestro arbolito de navidad. De esta manera. Y le vamos a dejar ahí hasta que esto seque. Mientras tanto, yo tengo aquí una tirita de cartón y atrás hice unos círculos y lo vamos a recortar uno a uno. Una vez que está recortado, le vamos a empezar a recortar en círculo. Si queremos que nos salga de este color, pues, hacemos de esta cara. Y si queremos que nos salga de este color y este color para afuera de la flor, entonces, hacemos así. Como yo quiero que me salga de este color el fondo, entonces, empezamos a cortar de esta forma. Si queremos que la flor nos salga más gruesa, entonces, este, al empezar a cortar esto, debe ser más ancho. Yo no quiero que sea muy ancha la flor, entonces, le estoy haciendo delgada. Le vamos a empezar a doblar, así, uno encima de otro hasta llegar hasta el final. Una vez que llegamos acá, le soltamos un poco, le ponemos silicona en esta parte de aquí para poder pegar. Sostenemos ahí hasta que esto pegue bien. Así hacemos completamente algunas florcitas. Miren cómo me salió de esta manera, ¿sí? Bien, bien bonitas. Estas florcitas son de este color, ahora yo tengo aquí de este color también, ¿sí? Es amarillo, me falta darle la segunda mano, pero lo que yo quiero indicarles es las florcitas. Vamos a hacer lo mismo aquí arriba. Vamos a empezar a pegar la flor de esta manera, en la parte de arriba. Miren, ya está hecho completamente todas las florcitas. En estas partes de aquí yo la dejo libre para poder pintar y para después empezar a poner otras cosas. Miren cómo quedó ya con este color, ¿sí? Hice otro en este color como negrito, como plomito más o menos, bien oscuro y también el amarillito que les indiqué de pronto. Ahora, en el centro, como yo voy a pegar una servilleta, yo le voy a dar un poquito de color blanco. Y con rezanador de paredes, lo único que hacemos es en el filo le voy a ir dando así como si esto fuera nieve. Bueno, una vez que ya está completamente seco esto, yo con pintura blanca, yo le fui tomando en las partes que está la masita, y simplemente le fui pasando blanco, ¿sí? Y a la vez limpiando los excesos de material que quedó aquí porque no podemos lijarle este. Ahora, yo tengo aquí un Santa Claus y esto le vamos a quitar las capas que tiene. Y le vamos a poner en el centro de esta manera, ¿sí? Pues ustedes ya saben, esto es repetitivo, siempre en los videos se está haciendo, entonces ya. Pero hay amiguitas nuevas que se están suscribiendo, entonces para ellas va el paso a paso también. Miren. Yo tengo aquí estos círculos de papel, ¿sí? Solamente cortamos el papel cartulina o cualquier papel que tengamos y le vamos haciendo círculos, ¿sí? Y esto yo lo voy a poner en uno que otro lado, dándole como un adornito o como algo diferente, ¿verdad? Y yo le voy a empezar a dar unos pequeños retoques en la ropa de Santa Claus para que esto se vea un poco más, ¿sí? Con mucho cuidado para no pasarnos. Bueno, miren, ya terminé. Nuestro bombillito, miren cómo me salió. Le empecé a poner brillitos también en el carro, en el carrito y también en la parte verde de aquí. Disculpen mis manitas, están puros brillos. Y este, el barniz todavía no le he pasado porque está todavía fresco, pero más o menos así nos va a quedar, ¿sí? Con el barniz esto va a quedar muy, muy hermoso. Este es el primero que les estoy mostrando. De los pequeñitos que estaba haciendo, miren cómo me salió. Este es el carrito más grande, es como este de aquí, pero este es más grande, ¿sí? Le puse una cintita. Acá también voy a ver cuando sé que le pongo otra cintita. Ya en mi página de Instagram y en mi página de Facebook me encuentran como creación. Pero ahí voy a postear todo esto y miren cómo me quedó bien bonito. Tiene un brillo bien bonito. Este ya tiene barniz, ¿sí? Miren, esto está barnizado y solamente hecho de cartón. No tenemos este momento para comprar, pues, los famosos bombillitos, estos que son de plástico. No hay problema. Podemos hacer de cartón. Este es otro, miren cómo me quedó. También es bien bonito. Estas son cositas que son del año pasado. Estoy renovando nuevos diseños que estoy sacando y los estoy mostrando. Miren cómo está bien bonito. Me gustó muchísimo. Y estos son los que, como ustedes ya vieron, ¿sí? También de totalmente todo reciclado. El arbolito. ¿Sí? Estos son los más grandes. Y estos tres de acá son los más pequeños. ¿Qué les parece? Espero que les haya gustado este tutorial y que se animen a hacer. Que me den, como siempre les digo, sus likes, sus comentarios. Que se suscriban si no lo han hecho y que me compartan. Compartan y compartan porque esto es muy importante para mí. Para que mi canal siga creciendo a más gente y yo pueda seguir haciendo más proyectos. Espero que lo hagan y no se olviden de reciclar. No olvidemos de que este país tan hermoso, esta ciudad donde vivimos, cada uno de nosotros tenemos la obligación de cuidarla, de protegerla, porque nosotros vivimos aquí. Bueno, que Diosito me los bendiga y espero que esto lo hagan para ustedes y esto va con mucho amor para ustedes. Hasta el próximo tutorial. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!